¿Cómo repercute en la atención de los niños y jóvenes? La aplicación para la internación de adolescentes de 12 a 16 años que se internan solamente en la capital, acá y en el Tobar García, se necesitan muchos más nombramientos de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y una adaptación edilicia del hospital. No podemos atender a los niños discapacitados y a los adolescentes, no podemos atender a los chicos epilépticos, no podemos atender a los chicos autistas. Esta es una situación muy desesperante para nosotros. La verdad, esto es una situación de mucha angustia, de mucha angustia porque la verdad profesionalmente nos genera una gran impotencia, una gran impotencia porque sabemos que esto repercute en el desarrollo del niño. Esto está generando secuelas también en los trabajadores nuestros que se están pidiendo licencia porque no aguantan trabajar en estas condiciones precarias. Lamentablemente este es un gobierno donde no se puede dialogar, no hay ningún tipo de diálogo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lamentablemente tenemos que decir que nuestros gremios, el gremio de médicos municipales, el gremio de SUTECBA, son gremios que están, digamos, permanentemente ayornados con cada gobierno de turno. Entonces lamentablemente después terminan negociando paritarias a la baja, todo para poder tener una parte de poder dentro de los hospitales públicos, de los concursos. ¿Van a tomar alguna medida de fuerza? Esto lo vamos a discutir con nuestros compañeros en la próxima asamblea.